El chamoy no me volverá a dejar en ridículo frente a toda la clase. Casi no dormí porque me quedé haciendo la tarea de matemática. Y ahora sí estuvo muy difícil. En esta se equivocó, chamoy. Se la voy a borrar y a corregir. ¡No puede ser! ¿Dónde está mi tarea? ¡Estoy segurosísima que la metí a mi mochila! Chamoy, pasa tu tarea por favor. Te estoy esperando. Ya revisé sus tareas, excepto la de Chamoy porque no la trajo. Y la mejor calificación fue... ¡De Very Nice! Muchas felicidades, Very Nice. Me dio mucho gusto que hayas hecho tu tarea. Mira, ¿quieres un nueve? Vamos a darle un aplauso a Very Nice. ¡Ach! Le aplauden por una vez que hizo la tarea y la hizo bien. ¡Ay, muchas gracias! ¿ Very Nice? ¿Piensas que ella te robó la tarea? Y no solo me la robó, sino que me la copió y la entregó como si ella la hubiera resuelto. ¡No sé quién puede ser tan malvade para pegarme un chicle en el cabecher! ¡Ay, no! Virria, vamos a ver en tu bolet mágique quién se atrevió a tan gran crimen. Está bien, pero no es seguro que nos dé esa información. ¡Ay, Chamoy! Entonces, en la escena final, los animales muertos despiertan y empiezan a salir del cementerio. ¡Ay, qué horror! ¿Por qué te gusta ver ese tipo de película? ¡Oh, tú querías que te contara el final! ¡Muchas gracias, Very Nice! De nada, Chamoy. Para eso estamos las compañeras. ¡Sí, ¿verdad? ¡Adiós! ¿Por qué trataste así a Chamoy? Pero si la traté bien. Pues por eso. La trataste bien después de que te pegó un chicle en el cabello. ¡Ay! ¿En mi cabecheta no hermosé? Que tuve que cortar por su culpé. ¿Ya se te había olvidado? Una tragedia de ese estilo nunca se olvida, Virria. Pues entonces no te entiendo. Andas bien rara desde ese día. Virria, Virria, Virria. A los enemigues hay que despistarlos. Ya tengo planeada mi venganza. Me das miedo, Very Nice. Hoy en el recreo le tengo planeada una sorpresa a Chamoy. ¿De qué se trata? ¡De esto! ¡Salsa ultra mega hiperpicante! Quedarás paralizado por su sabor. A mí me costó mucho trabajo la tarea de matemáticas. El último ejercicio era el más difícil. A mí los primeros ejercicios se me complicaron más. ¿No sabe lo que pasó hoy? Cuéntanos, ¿qué te pasó? Hace rato se me cayó mi cuaderno cerca de Very Nice. ¿Y qué te hizo? ¿Te reclamó por lo del chicle? Yo creo que no supo que fui yo porque se portó muy amable. Tal vez ya quiere hacer la paja. Puede ser. Ay, se me olvidaron las servilletas. Voy por ellas. ¡Está bien! ¡Ay, me sale humo por las orejas! Ay, no, bueno, pero ¿por qué se viste así, pobrecita? Se puso roja como tonto a mí. Ay, no, de veras. ¿Qué te pasa, Chamoy? ¡No puedo! ¡No! ¡Ay, pues, ¿para qué le pones tanto picante a tu lunch? ¡No, fui yo! Muy bien, niños. En este experimento vamos a mezclar las dos sustancias que tienen sobre sus mesas. Después, en sus cuadernos se escribirán los cambios y reacciones que se dan a partir de la mezcla. Muy bien, niñas. Ahora escriban en sus cuadernos los resultados. Dame ese tubo, Virria. Yo quiero hacer la mezcla y tú escribes los cambios y las reacciones. ¡Ay, Chamoy! Mmm. Perináis cambió de rubia a gris. Reacción furia incontrolable. Polvos pica pica. Muy bien, vamos a comenzar la clase. ¿Alguien tiene una duda sobre lo que vimos ayer? Sí, Chamoy, dime. ¡Nada, no tengo dudas! ¿Te sientes bien? Es que tengo mucha comenzar en el... ¡Ah! ¡Trace! ¡Ah! ¡Ay! Estuvo increíble la clase de natación. Lleguien. ¿Qué bien? Te ves así es como mi ducha. Que gota a gota fueron enfriando. Todo mi hermoso cabellé. ¡Mi ropa! ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Yo la dejé aquí. ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡No! Verina, ¿es qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Es que alguien se robó mi ropa. Vas a sentarte a tu lugar. ¿No crees que esto ya es demasiado? Cuidado con los piojos. O sea, ¿crees que lo del chicle fue poco? Y todas esas humillaciones en las clases. Bueno, pero... ¿Y lo de la clase de natación? ¡Ay, esa ñoñe! ¡Ash! ¡Miren, chicas! ¿De qué son esos carteles que están pegados? ¿Es un cartel sobre piojos? ¡Qué asco! Pero esta es la cara de chamoy en el cartel. ¡Hola, chicas! ¡Corran! ¡Esta piojosa! ¡No va a pegar los piojos! ¿Qué? ¿Qué son esos carteles? ¡Ay, Verinais! ¡Me las vas a pagar! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy, muy bien. ¿Por qué tienes a jajonrija? Porque tengo la broma perfecta para molestar a Verinais. ¿Todavía siguen con eso? Yo creo que ya deberían de dejarlo por la paz. Alguien va a terminar muy mal. No lo voy a dejar por la paz. Y mucho menos con lo que hizo de los piojos. Me costó una semana para que las personas empezaran a confiar en mí y se me acercaran. ¡Es verdad! Ya ni los maestros querían que fueras a las clases. Porque pensaban que tenías la PC. ¡No se rían! Pude haber reprobado y dañan mi historia al académico. Bueno, ¿y qué pensaste de venganza? ¿Me puedes prestar tu cámara? Tengo una idea. Sí, la tengo en mi casa. Si quieres, puedes pasar por ella. Saliendo de clases podemos pasar por ella. ¿Y luego me acompañan al gimnasio de la colonia? Esto ya me está dando miedo. ¡Vamos, chicas! Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Esta es la última serie. Uno, y dos, y tres, y cuatro. ¡Muy bien! ¡Nos vemos en la próxima clase! Muchas gracias, profesora. Estuvo muy intensa la clase de hoy. Lo hiciste muy bien, Berinice. ¡Nos vemos en la próxima clase! ¡Nos vemos en la próxima clase! ¡Bailas muy bien, Berinice! ¿Qué? ¿De qué hablo? Todo el mundo sabe que además de guapé, soy una excelente bailariné. Berinice, dime por favor que ya viste el video que se está haciendo viral. ¿Un video de qué? Ahm, tuyo, bailando. O sea, hay muchos videos míos en donde hago coreografías súper incres. Este no creo que esté tan ingre, aunque tiene más visitas que tus otros videos juntos. ¡Ya estoy espantadé! ¡Déjame ver de lo que estás hablando! Pero no te vayas a desmayar aquí. ¡Vamos a bailar! Algo que está perrón Y a toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Pacífico y Golfo y de la frontera Y de los United hay gente invitada El DF se mueve con mucha emoción Bailando a este paso al pasito perrón ¡Ey! ¡Me les vamos a ganar!